... Cuenta la leyenda que allá por el siglo XVI se cometieron varios asesinatos amparados en la oscuridad de los túneles que unían el palacio del duque de Abrantes con algunos monasterios de Granada capital. Hoy, el viejo granero de aquella casa señorial es un moderno pub ubicado en la zona más céntrica de la ciudad. Pero algo ha quedado anclado entre sus muros, especialmente en el sótano en el que aún se aparece la figura fantasmal de un hombre vestido de negro según algunos, el alma en pena de un antiguo monje. Nuestro expediente de esta noche recorrerá alguno de los enclaves más misteriosos de Andalucía. Una tierra mágica y llena de tradiciones enigmáticas. Viajaremos a lugares tan conocidos y visitados como la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Un edificio en el que vigilantes y limpiadoras se enfrentan de manera habitual a extrañas apariciones y fenómenos paranormales y cuyo siniestro pasado parece estar relacionado con lo que hoy ocurre entre sus paredes. Y también conoceremos los sucesos sobrenaturales que se vienen produciendo desde hace años en una finca privada del onubense pueblo de Cartaya y que ha provocado que al menos una persona sea atendida durante meses por un psiquiatra. Nuestro viaje a lo insólito nos mostrará una realidad oculta. En este último programa dedicado a los misterios de algunas comunidades españolas vamos a hacer parada en el sur. Vamos a conocer los enigmas que nos plantean algunas provincias andaluzas. Enigmas casi todos ellos relacionados con los fenómenos paranormales con casas o edificios encantados y con la presencia de fantasmas. Primera parada, José Manuel. La primera parada es muy poco conocida a nivel popular como lugar encantado así que vamos a presentarla como tal por primera vez en un medio de comunicación. Hoy día es un pub, un local de copas y está en pleno centro de Granada. Es el pub granero en la plaza de Isabel la Católica. Pero el fantasma que cuentan que habita en su interior, concretamente en su sótano, parece estar relacionado con los sucesos que se dieron allí en el siglo XVI cuando aquello era el granero de un palacio. Iniciamos por tanto este viaje deteniéndonos en el actual pub granero. Para conocer qué misterios se esconde hablamos con el investigador Juan Manuel García especialista en el terreno de la parapsicología alguien por cierto que ha estado allí en los sótanos del pub en más de una ocasión y además por la noche. Juanma, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches Adolfo y encantadísimo de estar con vosotros y compartir eso que nos gusta, los misterios. Juanma, ¿qué fue en su momento este enclave que hoy día se ha convertido en un pub? Pues antes de nada destacar precisamente eso, lo llamativo del lugar del que estamos hablando y es que estamos acostumbrados a que ocurra un fenómeno inexplicable en cristas, antigua iglesia, cementerios, hospitales pero en esta ocasión nos encontramos en un lugar de ocio en pleno centro de Granada totalmente operativo y a pleno rendimiento cada noche los fines de semana por lo tanto actualmente cualquier persona y de noche se podía pasar por allí sin que más o menos sepa lo que allí realmente sucede. El Paz Granero pues estamos ante un edificio que realmente, bueno, actual que ha mantenido precisamente su nombre debido a supuestamente el uso que se hacía de este en su época estamos hablando de un edificio anexo a un palacio del siglo XVI llamado Palacio de Abrantes el promotor del palacio debió ser don Antonio de Bobadilla hijo de uno de los conquistadores de Granada Francisco de Bobadilla y Peñalosa del que heredará los señoríos de Pino, Beas y el ducado de Abrantes de ahí que tomara el nombre del Palacio de Abrantes también se habla de que anteriormente esta edificación podía haber sido un palacio árabe y es que estamos hablando de Granada y Granada por cualquier rincón encontramos las huellas de esa cultura árabe y musulmana ¿no? y precisamente un lugar o un espacio cedido por la reina Isabel la Católica a Francisco de Bobadilla en agradecimiento por la ayuda por haber conquistado la ciudad de Granada ¿dónde está situado? pues está muy cerquita casi colindando con la precisamente la plaza de Isabel la Católica al final de la Gran Vía donde nos encontramos la estatua de Colón donde Isabel le está entregando a Isabel la Católica ese permiso o autorización para que descubra esos nuevos mundos y también muy cerquita a escasos 50 metros de un lugar maravilloso de Granada que está un poco escondido como es el Corral del Carbón del siglo XIV un lugar nazarí donde podríamos estar hablando de la Alhóndiga mejor conservada de la península ibérica o sea que nos encontramos en un espacio de historia de lugar de palacio y de vamos totalmente completo para encontrarnos cualquier sorpresa se habla de sucesos luctuosos posiblemente muertes violentas que ocurrieron allí en el pasado y que podrían explicar los fenómenos que hoy se manifiestan en su interior ¿se sabe cuáles fueron esos crímenes? por supuesto al hablar de fenómenos paranormales apariciones, etcétera directamente nos planteamos que allí ha sucedido algo o sea ya directamente viene a la cabeza que han sucedido hechos luctuosos y que esas entidades alma, espíritu o llamémoslo como queramos buscan venganza y justicia ¿no? en esta ocasión a día de hoy carecemos de esta información al 100% contrastada pero lo que sí estamos intentando desarrollar los investigadores es una hipótesis que pueda cobrar mucho más sentido según la descripción de numerosos testigos de la que nos confirman que ven una aparición allí en ese sótano de ese lugar de ese pagranero y que hablan todos de un monje vestido de negro como encapuchado en este sentido intentamos investigar por aquí las relaciones que pudiesen existir entre el palacio de Abrantes y las órdenes religiosas que tenían conventos cercanos para descubrir si hubo efectivamente hechos turbulentos luctuosos como crímenes de religiosos o monjas en algunos de estos espacios e incluso que hubiera alguna conexión en ese tiempo estamos hablando del siglo XVI al XVIII de pasadizos de diferentes centros religiosos con el granero ¿por qué decimos esto? porque de hecho un porcentaje altísimo de todos los fenómenos que allí se producen son en la parte baja del local en el sótano pero precisamente sobre eso Juanma te quiero preguntar ¿cuáles son los los fenómenos que se producen desde el momento que se inaugura este pub se vienen produciendo fenómenos incluso parece que se han llegado a captar incluso psicofonías ¿no? exacto son numerosísimos los testimonios de los trabajadores del local sobre todo porque son los que están trabajando a puertas cerradas imaginaros que es un pub de ocio donde hay música o sea aunque haya fenómenos físicamente no puedes escucharlos porque está la música y está en una vida que tiene ese local en plan de ocio pero sobre todo los testimonios de trabajadores son los que nos confirman la cantidad sobre todo lo que más destaca de fenomenología es el movimiento de objetos eso que tanto nos gusta a los investigadores pues allí se producen por doquier taburetes que cambian de lugar o se lo encuentran volcado en el suelo todas las mañanas botellas que se caen luces que se apagan y se encienden bueno lo más llamativo cedes de música que tienen puestos en las estanterías saltan hacia el suelo o sea que están totalmente colocados y lo que sí es verdad que estamos más investigando que lo que he estado comentando antes son los testimonios que coinciden diferentes camareros que están trabajando allí coinciden siempre en la presencia notan la presencia de un ser que visualmente pueden ver como un hombre vestido de negro como una sombra negra encapuchada que queda incluso reflejada en los espejos del Paz donde están todas las botellas incluso abajo en el sótano en la en donde en la bóveda ¿no? justo en en las paredes y lo que más destaca también son un testimonio de una camarera que estaba trabajando allí desde hacía muchísimos años o sea ella estaba hecha a que todos los días tenían que recoger botellas o taburetes que estaban caídos pero una noche estaba trabajando tuvo que bajar abajo al sótano que es donde tenían el almacén para coger las botellas y subiendo por las escaleras notó como alguien por detrás le susurró al oído literalmente Isabel su nombre o sea se quedó blanca miró no había nadie o sea totalmente nítido una voz ronca y de hombre le susurró al oído Isabel bueno soltó lo que estaba haciendo subió hacia arriba corriendo salió y de hecho no volvió más allí a trabajar porque el pánico fue total vivió una experiencia que ya no se esperaba ¿no? también otros testimonios no hablan de otros camareros trabajando durante un pasillo soltar una mercancía volver y chocar contra un taburete que alguien había puesto misteriosamente en la mitad del pasillo tumbado en el mismo suelo Juanma el PAP Granero tiene un sistema de cámaras de seguridad que funcionan durante toda la noche ¿estas cámaras han llegado a grabar algo extraño? pues sí es una de las sorpresas que hemos tenido y hace relativamente poco tiempo gracias al propietario que por cierto no quiere ninguna difusión a nivel mucho de porque él dice yo no vivo de esto ni del tema del misterio ni nada él es hostelero por lo tanto no le interesa mucho pero a nivel particular me ofreció los dos vídeos que tengo en mi poder por cierto de hecho estamos ya cansados de ver todas las mañanas que pasaban cosas pues decidieron poner una cámara de hecho abajo en el mismo sótano que por cierto han reformado recientemente y han acondicionado para salas privadas para eventos privados ¿no? y hay una cámara precisamente que está enfocando hacia la entrada también de seguridad por si entrarán a robar o algo saber quién hay y al ser un sótano han tenido que poner una plataforma elevadora de minus válidos de personas con silla de rueda y uno de los vídeos es impresionante como se ve de hecho el elevador tiene que activarse a través de una llave por lo tanto tienes que poner una llave girarla y pulsar un botón para accionarlo bueno pues en el vídeo se ve como se acciona automáticamente el elevador baja una palanca que es como un pasamanos para poder agarrarse la persona y algo o alguien baja la plataforma que está totalmente plegada hacia arriba baja hacia abajo golpea un taburete y el taburete cae al suelo bueno eso totalmente nadie allí de hecho no hay ningún mando a distancia que accione la plataforma ni nada esto está hablando de las 3 de la madrugada y en otra noche se ve en la misma cámara enfocando y precisamente del lado derecho hacia el lado izquierdo cruzándose en la cámara como una forma negra que hace una vamos un recorrido de izquierda a derecha y de arriba a abajo coincidiendo con esos testimonios que suelen ver como una sombra algo negro yo le puedo decir bueno ha pasado un animal un pájaro bueno yo he comprobado esas imágenes y las he analizado fotograma fotograma y totalmente es transparente lo que sea no tiene una forma física por lo tanto se ve el fondo del par constantemente estos son dos de los vídeos que tengo en mi poder que vamos son impresionantes y me dicen que has estado en ese sótano que además te has acompañado de personas sensitivas ¿han llegado a percibir algo? pues si esto ha sido otra de las experimentaciones que solemos hacer solemos ir con personas que de hecho algunas veces son grupos y ni yo mismo sé que personas son sensitivas para su manera de ellos trabajar también y lo más llamativo interesante es que diferentes personas diferentes personas con sensibilidad con percepción extrasensorial que me describan lo mismo o sea describan las mismas sensaciones describan las mismas percepciones y por un lado notan y te aseguro que no solo ellos todas las personas que estamos ahí notamos un ambiente super cargado como si faltara el aire un ambiente denso que se suele repetir mucho en lugares donde hay una concentración de energía más o menos grande y una de ellas una de las veces que estábamos allí en un grupo vemos una chica que se puso blanca empezó a sentirse más a marearse y salió arriba corriendo a vomitar sentía una negatividad y una energía super fuerte eso sería una de las veces que fuimos con unos sensitivos y otras veces hemos ido con otros varios grupos de sensitivos diferentes que no sabían nada ni de la historia ni del lugar y lo más importante y lo más llamativo es que describan exactamente a esas entidades que supuestamente allí siguen residiendo y digo bien entidades en plural no solo una esto es un dato nuevo que por un lado describen a un hombre festivamente vestido de negro encapuchado no muy mayor que está muy enfadado por ver la cantidad de gente que está siempre en su casa según él cuenta y una mujer de avanzada edad una mujer mayor que está junto a él siempre pero siempre está muy triste como llorando desconsoladamente la pregunta que no hacemos que seguimos investigando y serán madre e hijo un monje una mujer religiosa que están allí realmente no saben que ya han fallecido y siguen estando allí preocupados porque viene una cantidad de gente que está allí todos los días es la pregunta que nos estamos haciendo Juan Manuel García gracias gracias por atenderme gracias y buenas noches muchísimas gracias un saludo buenas noches Pab Granero un sitio ideal para tomar copas en compañía por lo que nos cuentan no cabe duda que los edificios que cuentan con historias no sé densas a sus espaldas parece que son más propensos a convertirse en escenarios de fenómenos paranormales y al parecer da igual que la anterior construcción haya sido reformada o incluso destruida el lugar en sí queda marcado por lo sobrenatural eso está ocurriendo ni más ni menos que en la facultad de filosofía y letras de Córdoba efectivamente se trata de un edificio en el que parece que evitan presencias que han sido percibidas entre otras personas por los miembros del servicio de seguridad o por las limpiadoras del edificio y no se trata únicamente de testimonios como tal sino que varios investigadores han pasado allí la noche y han conseguido grabaciones que demuestran que allí ocurren cosas muy extrañas para hablar de la historia de esta facultad cordobesa hemos invitado al investigador y escritor José Manuel Morales él es autor de obras como Casas Encantadas de Córdoba o Enigmas y Misterios de Córdoba de la editorial Almuzara él ha comprobado por sí mismo lo que ocurre por las noches en el interior de esta facultad José Manuel, buenas noches Muy buenas noches, Saloso Me gustaría ante todo que nos resumieras la historia de este edificio algo que quizás podría seguro nos va a servir para entender lo que está pasando allí hoy día Claro que sí Bueno, pues el edificio se construye a principios del siglo XVIII ¿vale? que con fines caritativos el obispo de la ciudad decide construir un hospital que tanto falta nos hacía y durante tres siglos cumple esas funciones hospitalarias durante este tiempo adquiere las funciones de psiquiátrico de hospital de agudo e incluso en algunas épocas cumple también la misión de hospital militar hasta que en 1953 un terrible incendio reduce el edificio a cenizas y es el que hace ver que ya estaba obsoleto a partir de ese momento la función de hospital pasa a otro edificio en Córdoba y este enclave pasa a la Universidad de Córdoba José, en esa facultad y en el interior me refiero ¿signos de los usos que ha tenido anteriormente? Claro, quizás eso sea lo que más sugestiona la gente y lo que podría estar más relacionado con la impresión que nos da cuando lo visitamos es un edificio muy antiguo prácticamente no ha cambiado en los tres siglos que tiene de vida y en la parte por ejemplo de arriba en la planta alta en las contraventanas de madera todavía podemos encontrar las marcas que dejaron esas personas que estuvieron allí ingresadas nos estamos refiriendo a firmas del año 1704 de un enfermo que sabemos que no salió del edificio por otro lado también tenemos en el aula 1 una de las aulas más utilizadas para dar clases que es donde estaba la antigua morgue y allí nos encontramos un par de pruebas bastante inquietantes por un lado el suelo irregular que es por donde discurrían los conductos por donde se evacuaba la sangre de la morgue y por otro lado un par de raíles paralelos que conducían hasta la antigua morgue o sea que es por donde suponemos que arrastraban las camillas hasta llevar los cuerpos a la mesa de disecciones José Manuel hemos dicho antes que ha habido muchas personas que han vivido situaciones extrañas en el interior de esta facultad pero hay colectivos por ejemplo las limpiadoras supongo que está asociado a que son personas que trabajan de noche ¿verdad? claro yo al menos tengo la teoría de que si se escucha un susurro cuando está el pasillo lleno de gente gritando hablando pues claro no lo va a escuchar nadie sin embargo si cuando una limpiadora tiene que ir al edificio tiene que abrirlo cuando no hay absolutamente nadie en el pasillo pues si se escucha su nombre se escucha un susurro es posible que sea ella la primera en detectarlo tenemos dos casos sí perdón dos casos dos casos muy intrigantes por ejemplo hace algunos años una mujer del equipo de limpieza vio como un hombre con una especie de pijama de raya que llevaba la cara tapada entonces cuando se acercó a él y lo tuvo a poca distancia comprobó que se destapó la cara y la tenía como picada de viruela está claro que no era un alumno era alguien como una especie de imagen que se había quedado ahí grabada en el espacio y por otro lado el caso más célebre dentro del equipo de limpieza es el de una persona que estuvo haciendo un despacho dijo que le había llamado atención que el profesor estaba especialmente seco ese día estaba allí como haciendo fotocopias y cuando salió pues lo comentó con una compañera le dijo oye que saborío como decimos aquí en Córdoba que saborío estaba hoy el profesor y le dice ¿cómo vas a ver al profesor de ahí? dice no puede ser el despacho está cerrado dice que sí ven por aquí llegaron no había nadie y le dice este hombre de la foto es al que yo acabo de ver dice no puede ser este hombre estuvo la semana pasada en Marruecos falleció allí ya está incluso enterrado o sea que son casos que nos dejan un poco sin argumentos Adolfo José Manuel recientemente has podido pasar una noche investigando en el interior de la facultad lo has hecho junto al equipo de Cuarto Milenio hubo alguna sorpresa ¿verdad? sí hubo muchas sorpresas es la primera vez que la universidad autoriza una investigación por la noche de este tipo en este edificio y hubo varias sorpresas por un lado por ejemplo personas escépticas como el doctor Gaona un afamado psiquiatra que además muy escéptico sintió presencia precisamente en ese lugar en la morgue en ese aula número uno pero quizás lo que nos dejó a todos descolocados es que dentro del equipo multidisciplinar que se que se habilitó para este día pues estaba Paloma Navarrete famosa y conocida medium o sensitiva del grupo ETA y por otro lado también había una persona también de formación científica como Rafael Balaguer que es experto en medición de fuerzas georbiológicas lo que nos dejó a todos sorprendidos es que ellos dos iban por lugares diferentes Rafael hizo las mediciones del suelo en todos los puntos del edificio y los puntos que él había detectado las mayores anomalías eran precisamente los mismos sitios donde Paloma Navarrete con su péndulo había notado que había algo extraño pero es que además esos sitios son donde se están produciendo la mayoría de los fenómenos paranormales que nos hablan de que nos hablan vigilantes de seguridad limpiadoras etcétera ¿Hubo psicofonías? Sí realmente lo curioso es que cuando nos fuimos a cenar hicimos un pequeño descanso y dejamos las grabadoras yo dejé la mía en la antigua morgue es el lugar donde sabemos que es donde mayor concentración de fenómenos se produce la dejé en la morgue con la puerta totalmente cerrada para asegurarme que no entraba nadie en el edificio ni en la habitación lo realmente curioso es que cuando estuve analizando los resultados al día siguiente sobre las diez y media de la noche detecto un gran escándalo en el edificio un estruendo como de arrastrar muebles el edificio sé que estaba cerrado la única persona que tenía la llave estaba con nosotros ese estruendo lo oyes en la grabación en la grabación sí en el momento nosotros nos habíamos ido a cenar habíamos dejado la facultad cerrada y allí no había absolutamente nadie en la grabación al día siguiente cuando surgió la sorpresa ese estruendo pero es que luego quizá la más sorprendente de todas fue un ruido de unos niños eso sí que no tiene absolutamente ninguna explicación de hecho el propio Iker Jiménez dijo en varios medios de comunicación que era la psicofonía que más le había impresionado de los últimos 15 años ¿por qué? porque él se la llevó a un ingeniero de sonido y su ingeniero la estudió estuvo viendo por donde entraba la onda y notó que esa onda entraba por el lado derecho por el canal derecho parece como que se acercaba al micro y se alejaba es decir estamos hablando de unos niños hablando entre sí es como si entraran en la habitación y luego salieran estamos hablando de una habitación totalmente cerrada con llave no se distingue lo que dicen los niños no, no se llega a apreciar se escucha como risa y es como como si grabáramos unos segundos del patio de un colegio pero con con ese ese punto especial de que entra por un lado y sale por el otro es como si los niños atravesaran la puerta se acercaran a la grabadora y luego se marcharan algo totalmente inexplicable José Manuel Morales gracias por atenderme buenas noches gracias tío Adolfo es la facultad de filosofía y letras de Córdoba vamos con el último enclave no será un sitio público ni siquiera un edificio histórico se trata de un abanico de fenómenos extraños que han dado lugar en una casa de campo en el municipio de Cartaya en la provincia de Huelva y una vez más tenemos que hablar de apariciones de un fantasma y de un fantasma tan claro tan bien visible que parece de carne y hueso de no ser porque aparece y desaparece de manera misteriosa y a su paso va produciendo fenómenos de todo tipo fíjate Adolfo si sus apariciones han impactado a los testigos que una de las mujeres que lo vio estuvo en tratamiento psiquiátrico y con pesadillas por las noches durante más de un año los testigos de esta historia se pusieron hace tiempo en contacto con el investigador Fernando García él no sólo se hizo eco de los sucesos que han ocurrido en la finca sino que ha pasado varias noches allí siendo testigo también de sucesos sobrenaturales esta noche él mismo nos acompaña Fernando buenas noches y bienvenido a COPE muy buenas noches en esta ocasión no vamos a hablar de un edificio histórico sino de una finca privada a las afueras de Cartaya puedes describirnos cómo es ese entorno cómo es ese lugar bueno es una casa de campo que antiguamente pues la familia tenía allí para vivienda y hoy en día pues bueno hoy en día desde hace ya muchos años está un poco abandonada es decir la familia vive en la capital tiene sus negocios y aquella finca se ha quedado pues con una pequeña casa y se utiliza simplemente para algunos fines de semana normalmente en invierno casi ni se usa cuando uno llega allí la impresión que da es un poco de jadez se nota que no no están allí todos los días ese frío característico y bueno pero lo más importante ese no es el aspecto que tiene la casa sino acontecimientos que se han dado no solo allí sino en otros espacios donde la familia parece que en que se ubica son fenómenos que parece que siguen a esta familia en esa casa han ocurrido como dices diferentes fenómenos pero los dueños recuerdan especialmente los sucesos que se dieron durante una noche concreta ¿qué es lo que pasó? bueno en concreto lo más llamativo fue en una ocasión que bueno se encontraban algunos miembros de la familia pues tomándose un refresco por ahí fuera y como era fin de semana pues decidieron ir a la casa y bueno pues compramos cuatro cosas nos acercamos a la casa pasamos allí la noche o el fin de semana y estamos allí pues charlando entre amigos se fueron varias parejas y bueno estaban allí en el salón los hombres charlando las mujeres estaban en una de las habitaciones ya descansando porque era un poco tarde y en eso que una de ellas empezó a gritar ¿no? totalmente ida ¿no? como loca pegando gritos entonces los hombres se alarmaron y bueno cuál fue la sorpresa cuando al entrar en la habitación pues estaba todo totalmente desplazado la cama no estaba en el lugar donde habitualmente estaba sino que estaba encajonada contra una estina pegada a la pared y la mujer totalmente histérica pegando gritos diciendo que la soltaran que la soltaran entonces esta gente pues presa del nerviosismo ya intentaron sacarla de la casa la metieron en la furgoneta donde se habían desplazado y dice bueno pues vámonos ¿no? algo le está pasando a ver si se tranquiliza y bueno la mujer empezaba a contar que alguien la había agarrado por los pies entonces claro se quedó perpleja porque al parecer primeramente alguien un hombre así mayor lo describe como que se acerca por el pasillo hasta la puerta de esa habitación y en un tono así muy amenazador pues le dice que no la quiere ver allí que no quiere a nadie y en esa casa acto seguido se abalanza hacia ella la coge por una pierna y la arrastra por la habitación bueno esto es lo que iba contando ella a los amigos ¿no? cuando estaban intentando calmarla se montan en la furgoneta y bueno ya se venían para Huelva para alejarse de aquel sitio y bueno no para ahí las cosas sino que vuelve otra vez a gritar ella diciendo que hay una persona ahí en la furgoneta con ellos totalmente nervioso el hombre acelera todo lo que puede o sea se creó una situación así un tanto extraña y ambigua pero hasta que este hombre reacciona un poco dice bueno no voy a correr porque si no nos matamos por la carretera se la llevan al hospital y bueno allí pues le pusieron un calmante y la cosa pues quedó más o menos de aquella noche así en aquella situación Fernando se habla de que una de las personas que participaron de esa reunión llevó incluso a estar en tratamiento psiquiátrico ¿verdad? Sí precisamente esta chica que vivió ese suceso pues durante muchas noches ya no solo un año que estuvo pues visitando al psiquiatra ¿no? fue algo tan impactante que le marcó eso ya de por vida el dueño de la casa relaciona directamente a esa presencia a ese fantasma con su padre ¿por qué piensa él que se está manifestando de una manera tan violenta? Bueno lo piensa y parece ser que todos los indicios indican que se trata por lo menos de algo parecido a la manifestación de su padre primero porque hay antecedentes en esa casa es decir ellos tienen una sobrina que con cuatro años salía pues al jardín de la casa y decía que hablaba con un hombre que estaba allí en un árbol bueno ninguno le echaba mucha atención a aquello ¿no? cosas de niños de cuatro años y bueno pero un día viendo un álbum fotográfico este hombre ya fallecido pues la niña estaba allí al lado y cuál fue la sorpresa de toda la familia cuando lo señaló en la fotografía a este hombre y dijo este este hombre que habla conmigo claro entonces ya la gente se quedó así asociando que lo que se estaba manifestando allí era este hombre antes adelantábamos que tú has pasado allí algunas noches durante tus investigaciones ¿te ha ocurrido algo? ¿has captado algo con tus cámaras o con las grabadoras? sí bueno aparte de algunas inclusiones parafónicas bueno eso puede ser del lugar o puede deberse a otro tipo de circunstancias sí es verdad que en una de las ocasiones que estábamos allí pues yo tenía instaladas mis cámaras cogiendo algunas de las habitaciones por allí por si se manifestaba o se movía algo y bueno sí resultó curioso que a través de las cámaras se veía una especie de neblina que yo tenía situada así a la izquierda a simple vista no se observaba nada bueno la curiosidad me hizo pues coger mi mano izquierda intentar tocar aquella neblina meter la mano por medio para ver más o menos la reacción que podría haber dentro de de aquella niebla ¿no? como lo estaba observando a través de los monitores pues más o menos sabía por dónde se situaba en un principio pues nada allí quedó la cosa esa grabación todavía la tengo no deja de ser curiosa pero lo más impactante incluso para mí fue que en el momento de coger mi cuaderno de campo y tratar de anotar la hora en que había sucedido ese hecho pues mi reloj había retrasado 31 minutos cosa que era ilógico y que no era para nada natural puesto que es un reloj digital y previamente unos minutos antes yo estaba tomando mis anotaciones y la hora iba correctamente no fue un hecho que no tuvo explicación ese reloj lo llevé a un relojero lo estuvo mirando y me dijo que era totalmente imposible con el reloj digital retrasada o tal que o fallaba la pila o el reloj pues se estropea correcto y no puede haber ni adelantos ni retrasos a día de hoy siguen manifestándose fenómenos extraños en esa finca de Cartaya pues Adolfo como te comento no solo en la finca sino en otras viviendas donde va la familia otros hermanos de esta persona a la que pudo asistir a ese encuentro tan extraño tiene otra vivienda él tiene un cuartillo donde realiza algunas labores de su trabajo que cuando se los lleva a casa y bueno te explico es una primera planta y este hombre pues cuando iba hacia su casa observó que la luz estaba encendida del cuarto claro se quedó extrañado como diciendo hombre algún miembro de mi familia tiene copia de la llave por si algún día pasara algo pero no debería de venir nadie y menos sin avisar ¿no? se quedó mirando a la ventana y bueno allí en su lugar de trabajo porque este hombre es relojero parecía que se veía allí la silueta de un hombre que caminaba por la habitación cuando subió a su casa pues observó que allí no había nadie y la luz ni siquiera estaba encendida o sea estaba todo a oscura y en completa normalidad y la sorpresa vino que cuando fue a ese cuarto para seguir con su trabajo arreglando los relojes pues el trabajo que había dejado allí el día antes todavía por terminar pues se encontraba ya finalizado es decir que lo que fuera se manifestó de aquella manera realizando ese trabajo que era precisamente el que hacía su padre cuando estaba en vida Fernando gracias por atenderme gracias y buenas noches muy buenas noches esta noche hemos conocido algunos de los puntos más misteriosos de Andalucía lugares en los que un oscuro pasado ha sido el detonante de fenómenos que hoy día son percibidos por multitud de testigos José Manuel aquí terminamos este recorrido por la España más enigmática cambiamos de mes cambiamos de contenido pero si te parece no anticipamos nada y por tanto quienes quieran concitarse a nuestra cita de la próxima semana aquí les esperamos encantados de la vida estupendo gracias buenas noches incluso a los fantasmas claro que sí también los queremos a ellos